Era una actuación necesaria y demandada por todos los vecinos y que después de las inundaciones de la dana, de esa imagen que nos llegó a todos en ese día en el que la concejal de infraestructuras con todo ese equipo y con los profesionales de la consejería de fomento actuaban con máxima urgencia, con máxima celeridad para evitar las molestias, las complicaciones derivadas de las inundaciones y una vez más los vecinos nos pedían que actuásemos en esta carretera para mejorar la seguridad vial y para que en el caso de que vuelva a ocurrir una inundación, un incidente de ese calado, ojalá que no, pero que vuelva a ocurrir, que no se produzcan esas imágenes y esas molestias para los vecinos. A mí me gustaría destacar el compromiso que tiene particularmente el consejero de fomento y el presidente de la comunidad con Cartagena. Son muchas las actuaciones que se incluyen en el plan regional de actuaciones urgentes con motivo de la dana, que se suman las que está acometiendo el Ayuntamiento de Cartagena también, pero ese compromiso firme se materializa en actuaciones exigidas por los vecinos que son necesarias y que van a marcar un antes y un después en esas mejoras sustanciales. Un vecino nos decía hace poco, cuando comenzaban las obras, el agujero hay que hacerlo más grande, de manera muy visual nos trasladaba cuál era el problema en concreto de esta carretera y la actuación que va a hacer la consejería va más allá. También hay otro tipo de actuación para que haya más seguridad en la zona. Insistir en que estamos trabajando con una agenda en común, con una colaboración exigente, creemos que así llegamos mucho más lejos con los recursos municipales y los recursos regionales y que en definitiva, muy pronto, esta actuación beneficia a todos los vecinos. Buenos días, pues como pueden apreciar claramente, las obras de defensa de avenidas en la carretera que une los nietos con los urrutias, pues ya van tomando forma. Hemos incrementado sustancialmente la capacidad de desagüe de esta carretera. Estamos adaptando esta carretera para luchar contra los efectos del cambio climático y muy particularmente contra los efectos de las inundaciones. Esta carretera, como saben, tenía una sección de desagüe de drenaje transversal que se quedaba pequeña, que cuando llovía abundantemente saltaba la carretera y parte de ese agua que saltaba se dirigía hacia la población de los nietos y lo que hemos hecho es incrementarla sustancialmente. Ahora mismo caben más de 250 metros cúbicos por segundo, lo cual es muchísimo. Las avenidas de 100 años, las que se ponen cada 100 años, caben por estos tubos. Por tanto, nos aseguramos de esta manera que ya no sobrepasarán las aguas de lluvia la carretera y por tanto no se desviarán hacia la población y de esa manera evitaremos que se inunde. Este es uno de los compromisos fundamentales del Gobierno de Fernando López Miras, que es adaptar las carreteras contra el cambio climático, proteger contra las inundaciones y dentro de este conjunto llevamos ya más de 93 carreteras arregladas desde la DANA de 2019 con una inversión superior a los 13 millones de euros. Esta obra en concreto cuesta 212.000 euros y estamos actuando de forma rápida en el año y medio que llevamos para defender las inundaciones y poder garantizar y proteger seguridad, ofrecer seguridad a todos los habitantes de la región de Murcia ante estos episodios de lluvia de carácter intenso. Entonces, el problema es que antes teníamos tres tubos de 60 por 60 y ahora fíjense, cada marco de esos tiene cuatro casi por 250. Es imposible ahora que tengamos atranque. Entonces, eso es lo que queríamos y lo hemos podido conseguir gracias a ello. Vamos a ver, hemos mejorado sensiblemente, por decir muchísimo, en la carretera. El paso de agua aumenta el caudal notablemente. Evitamos que salte el agua por encima y se desvíe hacia el pueblo, con lo cual es una mejora sustancial para todos los vecinos. No solo en el tránsito de vehículos, sino en cuanto a la protección de nuestras viviendas. Sobre todo porque vivieron momentos angustiosos también. Hombre, yo estuve en el punto cero de la DANA y a mí me llegó el agua hasta las terrazas y el agua llegaba hasta la altura de las señales de tráfico. Yo estuve viendo como a un vecino toda la noche le entraba el agua por una puerta y le salía por otra y ayer estaba en la escalera porque no había otra solución y no había manera de salir y no se podía salir. Entonces, es un avance y vamos a evitar que muchos litros de agua pasen por el centro de la población cuando el cauce natural es la rambla. ¡Gracias!